Ahí vemos el saludo con el Zonzi, el abrazo con Montela, Andrés Iniesta sobre el Césped del Metropolitano acudiendo a saludar a sus compañeros, a los rivales también, un jugador que ha mostrado su fútbol y ha mostrado también su manera de entenderlo, sin estridencias, sin ruidos, pero con mucha clase.